Amigos de Kaizen Box, ya estamos listos, un podcast más ya clásico, clásico podcast de viernes y estamos muy contentos porque tenemos a la primera, la primera damita que nos visita, que nos visita y pues sobre todo que es un personaje muy importante actualmente en el boxeo, sobre todo el boxeo aquí local en Hermosillo, en Sonora y todo el noroeste de México. Carolina Soto, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí veo, muchas gracias. Oye, qué buena onda que soy la primera mujer invitada, invitada, yo que nunca me he puesto unos guantes que ni me sé vender, pero gracias por la invitación. Así es, pues mira, ese es un tema que es muy común en redes sociales, de que si tú nunca te pusiste unos guantes, nunca te pusiste al ring, no puedes hablar de boxeo, a mí se me hace la tontería más grande del mundo. Sí, claro. Yo un grupo de medios aquí a Sonora, estaba buscando una locutora que fuera bilingüe, que hablara inglés y que hablara español, entonces me habló un tío mío de Obregón, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Este amigo mío va a abrir una radio en Hermosillo y está buscando una locutora que hable inglés muy bien, ¿Qué onda? ¿Te animas? Yo estoy estudiando comunicación. Y le dije, pues sí, todo bien, o sea, en ese interno tenía trabajo, porque estuve un año en el Expreso en el 2010, y luego entré en el 2012 a este radio, y así fue literal de que quieres, te interesa, y yo pues sí, ah, pues voy a hacer un casting, me dijo, y ya fui, grabé un demo, y ahí en inglés y en español, y me dijeron, no, pues te quedas. O sea, no me dijeron ahí, pero como a los dos días me hablaron, y yo, ah, súper bien, tenía 20 años. Entonces entré, y era una radio de oldies en inglés, que ahorita ya no existe, se llamaba Éxtasis, 88.9. A lo mejor él sí se acuerda. Entonces me propusieron locutorear en inglés, o sea, yo hablaba inglés porque aprendía morrita, pero en sí, pues no lo dominaba, como que, uy, o sea, sí sabía, y me daba a entender muy bien y todo, pero no como para locución. Entonces a mí me valió madre y me aventé a hablar en inglés al aire, y fue una época un poco complicada porque, pues, hermosillo, eran oldies, y era una locución en inglés, y mi inglés obviamente no es nativo, pues, ¿no? Entonces me tiraban mucho hate en Twitter, me acuerdo que yo iba empezando en Twitter y, esa morra no se va a hablar inglés, ni al caso que la tengan hablando inglés, o que ni al caso que hablan en inglés estamos en México, y bla, bla, entonces. Entonces, sí fueron meses complicados, pero te digo, yo estaba bien morrita, iba empezando, me valía gorro, y ya, pues, ahí me quedé. Sigo en esa frecuencia, en el 88.9, que ahorita se llama Los 40 Principales, pero, pues, ha cambiado, ¿no? Primero era oldies, y luego se hizo otoño, y luego se hizo Los 40, y ahorita estoy ahí en Los 40. Pues, aviéntrate el comercial de una vez, ¿en qué días, a qué horas, y de qué se trata tu programa? Mi programa se llama Los 40 Pop Lounge, estoy de 1 a 5 de la tarde, y básicamente es noticias de espectáculo, chisme, ¿no? Y temas de interés popular. A mí me gusta, pues, yo sé que ahorita la radio está en una situación complicada, porque, pues, cualquier persona ahorita puede ser un medio de comunicación, lo cual está excelente. Entonces, la radio, de alguna otra manera, pues, no es tan común en las nuevas generaciones, y así. Entonces, yo le estoy tratando de dar a mi programa un formato, así como, de entretenimiento, de chistoso, me gusta tocar temas, así como, sin pelos en la lengua, de que, feminismo, lenguaje incluyente, machismo, y todos esos temas, ¿no? Que ahorita están como que de moda en las redes sociales. Entonces, de lunes a viernes, de 1 a 5, en Los 40 Principales, o en los cuarentahermosillo.com. Ahí estoy, al aire. Excelente. Mitoteando. Y de este, pues, quería felicitarte, ¿no? Gracias. Antes de seguir con la plática, porque, pues, aparte eres un ejemplo tú, porque te dedicas a lo que estudiaste, ¿no? Sí. Sabemos que el 70% de las personas no se dedican a lo que estudiaron, ¿no? Claro. Y lo estoy, bueno, yo empecé comunicación, hice dos años de comunicación en la uni, pero ya cuando estaba ahí, la neta, no, no me, no me dio lo que yo esperaba en la carrera de comunicación. Sí, se me hacía como que muy oldie, muy viejito. No, los maestros como que eran maestros, güey, que le habían dado a mi papá, cuando mi papá estudiaba en la unison comunicación hace más de treinta años, pues, ¿no? Saludos a los maestros de comunicación. Saludos a los maestros, sí, a los que me acuerdo. Entonces, hice dos años en comunicación y luego me salí, güey, porque en cuarto semestre te dan la materia de radio. Y mi maestra, que la neta no me acuerdo de ella, era bien enfadosa y yo llegaba tarde porque venía de mi programa al aire, o sea, literal, cerraba el micrófono y me arrancaba la escuela. Y la maestra una vez me dijo, ¿sabes qué? Ya no vengas, si es mucho retardo, te voy a reprobar. Y yo dije, güey, ni al caso, o sea, ni al caso que me repruebe la maestra de radio cuando digo, no soy superior, ni soy la mejor. A lo mejor la única, ¿no? Ajá, pero como que ella no estaba contenta, pues, de que yo estuviera, no sé, se me hizo raro que solita me pusiera el pie así, pues. Entonces, dije, ay, no, qué flojera, no voy a terminar en la uni, debía como cuatro materias de que estadística o no está así. Entonces, me cambié a mercadotecnia y la unidad, que la neta agarré merca porque era lo más similar a comunicación y era la carrera que más se me abría ahí y ahí terminé, mercadotecnia. Ok. Que eso no ejerzo tanto, pero pues sí, le sé, ¿no? Lo aprendí. No, pues, es un complemento, yo creo, lo que hace, ¿no? Claro, pues, es muy similar, es muy similar, la neta. Y ahora, platícame la otra parte, lo que hace es como administradora en 2M Box Promotion. Ok, pues, miren, eh, dos. Pero, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Bueno, me imagino que todo el tiempo, toda la vida tú escuchando de voceo, de los eventos, todo eso. Total, total. Pero, ¿cómo ya te empezaste a involucrar más de forma? Oficial ya, administrativa, ¿no? Y todo, pues, mira, mi papá sé que ya ha estado aquí invitado en el podcast, ya a lo mejor conocen su historia, de cómo la promotora, yo creo que mi papá tiene haciendo peleas de boxeo en Sonora más de 10 años, o unos 12, 13 años, fácil, ¿no? Me acuerdo la primera pelea que fuimos en el CUM, la primera pelea que hizo en el CUM, ni me acuerdo quién boxeaba, la neta. Pero era bien poquita gente, había una... Si no dices qué año, Memo te haya hecho y te va a decir cuál fue. Era el 2010, güey, 2009, 2010. Y fue en el CUM y había una plaga de grillos en Hermosillo en ese verano, me acuerdo. A lo mejor el Memo, ahí se acuerdan. Y me acuerdo que fui yo nomás de fan, así como que, ah, pues, mi papá va a hacer boxeo, ahí boletos, fui con unas amigas. No había gran soporte, o sea, era como que las luces del CUM reales, de que todas prendidas, nomás había gente abajo y están cayendo los grillos, güey, arriba del ring, así, de los muchos grillos que había. Entonces, eso fue como en el 2009, 2010. Y, pues, a raíz de eso, de alguna otra manera, yo desde Morrilla siempre le ayudé a mi papá. O sea, siempre me acuerdo que me daba risa porque me hablaba un día así que, oye, necesito que me consigas una comunidad de filipinos que hablen Tagalog para que le echen porras al rival de no sé quién que va a venir y yo. Facilita la chamba. Y la conseguí, güey, una maestra del Tec de Monterrey, que era filipina, que sabía el idioma y, pues, la conseguí como traductora. Y luego también después me hablé que, oye, Caro, necesito conseguir 10 banderas de Argentina para dárselas a la porra, que el vato que viene y yo así que, necesito una morra que haga trenzas pegadas para la yaquinaba. Así, entonces, siempre le ayudé de alguna manera, siempre estaba ahí, ¿no? A la hora del evento, la neta, yo no hacía nada. Yo nomás iba, me ponía a pistear y todo bien. Entonces, conforme... ¡Qué chulada! Antes... Un trabajo así. Ese no era... Ahí no, era amor al arte nomás como que... Rafa, no hay samba ahí contigo, Rafa. Ayudarle a mi papá. Yo estaba morrita, pues, tenía 21, 22 años. Ya conforme las cosas, pues, fueron creciendo, la empresa fue creciendo, se abrieron, no nada más hacer peleas de boxe, que ya empezaron a manejar redes, hacer contenido, pues, ya me contrataban a mí nada más por funciones. Entonces, yo antes me encargaba nomás de que... El área técnica, ¿no? Los invitados, las pulseras, las cortesías, cositas así. Pero ya desde que inició la pandemia el año pasado, la primera pelea... La última pelea que hicimos antes de pandemia fue la de Chávez Travieso. Ok, sí. Ahí estuvimos. Ajá, ahí estuvieron, sí, y que fue una semana antes de la pelea. Yo ya estaba ahí trabajando con mi papá de lleno, todavía no administraba, era más que nada así, ¿no? De que área técnica, boletos, prensa, montaje y así como auxiliar de todo. Y desde que empezó la pandemia, fue en marzo la de Chávez, la primera pelea en pandemia que hizo 2M fue en agosto, hace un año exactamente, ayer creo que fue un año, que le hicimos ahí en el Ballpark a Puerta Cerrada. Ah, sí, estuvo el Tuxeno. ¿Eh? El Tuxeno estuvo. El Tuxeno, sí, creo que también estuvo el Bronco Lara. El Bronco Lara. Ajá, peleó el Brian Acosta. Muy buena, muy buena función, el Salanete estuvo muy padre. Muy buena. Entonces, ya desde que empezó la pandemia, pues, curiosamente, hemos hecho más peleas en pandemia que lo que hacíamos antes de pandemia. Ok. Pero esto pues tiene una explicación. Hacer una producción de una pelea de 12.000 personas, como fue la de Chávez Travieso, requiere meses de planación, requiere meses, o sea, mucho, mucho trabajo previo. Entonces, ahorita, como no hay público, la neta no es lo mismo tener 12.000 personas a tener 400, 200. Te sirvió mucho para curtirte, para agarrar experiencia antes de, ¿no? Antes de. Ok. Entonces, ya sin público, era así como que, ¿cómo? No, nadie me está hablando por boletos, de que nadie quiere. Entonces, a raíz de ahí se abrieron otras oportunidades de empezar a comercializar, de buscar patrocinadores, de empezar a firmar más boxeadores, así. Entonces, del año pasado completo, pues, ya estoy ya de lleno como administración, ¿no? De hacer el presupuesto, esto sí, esto no, facturar y todo ese rollo. Y la verdad está muy padre, porque hago eso y, aparte, pues, sigo haciendo otras cosas, ¿no? Yo siempre voy a los scouting, a hacer el layout, a hacer los invitados de la técnica. La última vez me tocó a mí pagarles a los boxeadores, que nunca me había tocado y se me hizo muy padre. Cada vez haces un poquito más. Sí, o sea, yo creo que sí, sí, o sea, ya lo único que me falta a mí es ir a recoger a los morros al aeropuerto, güey. Es lo único que no he hecho, yo creo, dentro de toda la producción. Ya te van a mandar. Ojalá que no, digo, no tendría problema. Pero una vez me iba a tocar, ¿cuándo fue? Hace como dos peleas, que la persona que iba a ir no contestaba y no contestaba, y llegaban a las seis de la mañana. Y yo así como, no, o sea, voy a tener que ir yo al aeropuerto a recoger boxeadores que no conozco, a llevarlos al hotel y todavía, pero no, al final de cuentas sí contestó la persona y no tuve que ir por ellos. Así que es lo único que me falta, ir a recoger boxeadores. Por favor, no, papá, tómenos eso, eh. Así es, claro, vamos a, a, a viajar un poquito en el pasado, vamos a ver la caro de, de niña, qué es lo que hacías, a qué jugabas, qué escuchabas en tu casa, cuántos hermanos tienes, pero antes de eso, claro, vamos a mencionar a un patrocinador, tú que andas muy estresada en estos eventos. A ver, sáquenlo, eh. Un lugar de relajación donde todos los sentidos se conjugan para tu bienestar, para tu equilibrio mental y corporal. Te estoy hablando de Nirvana Spa. Todos los días hay promociones, el lunes está el facial, el martes está la terapia, miércoles está piernas calzadas, jueves masaje en pareja, viernes masaje, terapia muscular, domingo terapia muscular y craneal. Wow, oye, sácame cita por el lunes después del box. Bueno, claro que sí. Un masajito, me caería excelente. Bueno, está bueno, ahí le vamos a marcar, mira, el teléfono es 6623188530, citas únicamente por WhatsApp. Así los buscó, Nirvana Spa. Nirvana Spa, ya fue, fue el Tyson Márquez. Ay, saludos al Tyson. Sí, ya hizo ahí un, una reseña de lo que se siente ir a Nirvana Spa, muy bueno, ya fuimos nosotros, por supuesto. No, aparte a este morro le encanta la buena vida, se la debe haber pasado muy bien. No, olvidate. Saludos al Tysoncito Márquez. Así es, ahora sí, no te vas a escapar. ¿Cómo era la cara de niña más o menos por ahí de la primaria, qué es lo que hacías? Pues mira, yo tuve, somos seis hermanos en mi casa, somos seis hijos, mis papás tuvieron seis hijos, todos los parió mi mamá. Entonces yo soy la mayor y por muchos años fui la única mujer, porque soy yo, que tengo 30, el Diego tiene 29, el Rafa tiene 26, no, el Diego apenas va a cumplir 29, el Rafa tiene 26 y el Carlos tiene 25. Entonces todos estábamos bien seguiditos, literal, me acuerdo en sexto de primaria, yo estaba en sexto, el Diego en quinto, el Rafa en tercero y el Carlos en primero. O sea, éramos un chorro. Entonces como era la única mujer y en mi casa, como la casa de muchas personas en aquella época de los noventas, pues había mucho machismo, que las mujeres tenían que hacer ciertas cosas en la casa y los hombres no. Pues a mí me tocó también ser parte de eso y yo me acuerdo que me enojaba, así que, pero ¿por qué mis hermanos no tienen que lavar trastes? Y yo sí, ¿sabes cómo? Entonces la verdad tuve una infancia muy bonita, pues era muy cercana a mis hermanos. ¿A qué jugaban? Jugábamos al footbase en la calle, en los vecinos, al footbase. Sí, pues estaba todo el equipo completo. En mi casa siempre se usó mucho los deportes, o sea, mi papá siempre tuvo a mis hermanos y a mí también de que en el fútbol, en el béisbol, en el esto, en aquello, entrenando, en la gimnasia, en el ballet, o sea, a mí no en la danza. Entonces siempre tuvimos para arriba y para abajo, miles de vueltas, jugábamos mucho en la calle. Yo nunca fui, o sea, sí jugaba a las Barbies y todo, pero yo creo que como estaba tan rodeada de hombres, pues se me abría más como que ese lado de que... Y ocupada haciendo otras cosas. Claro, sí, pues de que bueno, pues voy a jugar fútbol. Lo que quiero aprender a cachar, y yo era muy mala en los deportes, muy mala, o sea, mis hermanos los tres jugaban béisbol en las ligas pequeñas. Y mi papá decía, vamos el domingo a jugar béisbol al campito de tal, y yo nunca le pegaba la pelota, nunca la cachaba, entonces era así como que qué flojera. Pero tuve una infancia muy bonita, pues jugaba mucho con mis hermanos, con mis amigas, con mis vecinas. En mi casa siempre ha habido box, o sea, yo tengo fotos con Chávez de seis meses de nacida, pues no, o sea, a mi papá le gusta el box desde que yo recuerdo, desde que yo nací. Y entonces también estaba el box, o sea, mis hermanos y yo vimos todas las películas de Rocky varias veces, casi casi por obligación desde Morritos. Así que iba para que Rocky y la ponía, y luego de Rocky otra vez en Canal 5, y la veíamos, ¿no? Igual cuando había peleas los fines de semana, nos poníamos en el box, y todos decían, oye papá, no hablen, hasta que se acaba el round. Y ya no, en un minuto de descanso, háblenme. En un minuto de descanso, háblenme, y ya se acabó otra vez. Así, entonces, tengo recuerdos de nosotros sentados, todos viendo ahí la familia, viendo las peleas. Tengo recuerdos también de que nos quedamos nosotros con la niñera, y mis papás iban a algún bar a ver peleas así internacionales. Entonces, siempre estuvo como que el box en mi vida, ¿no? Incluso mis hermanos, los dos más chicos, intentaron, hicieron peleas amateur de Morritos. Me acuerdo, yo creo que era en el gimnasio Solidaridad, yo tenía como unos 10 años, y el Carlos, mi hermano, tenía como 5 o 6, o algo así, y con los guantes y la careta. Y me acuerdo que yo, súper nerviosa, que cómo lo van a subir a boxear, así, ¿no? Entonces, pues, siempre, siempre estuvo así como que el boxeo, ¿no? Yo, por X o Y razón, sabía, conocía, ubicaba a los boxeadores Oscar de la Olla, Maitá, eso, ni todos los boxeadores noventeros, ¿no? Y ya, pues, fui creciendo, y ya, pues, en la secundaria me hice más vaga, me hice más rockera, pero, pues, siempre, siempre ahí rodeada de mis hermanos. Hemos sido una familia muy unida, o sea, siempre, siempre hemos estado juntos, a lo mejor no somos la familia más cariñosa, pero siempre hemos estado apoyándonos. Yo nunca me he peleado con mis hermanos, ni planeo hacerlos, los amo a los cuatro, al Max, al Diego, al Rafa, al Carlos, los amo un chorro. Los admiro mucho, siento que son vatos súper inteligentes, que son muy movidos, que tienen mucha iniciativa, y, pues, yo creo que es resultado de la educación, ¿no? En la familia tan bonita que, afortunadamente, mi papá y mi mamá nos dieron. No, pues, felicidades, qué bonitas palabras, ¿eh? Sí, la verdad es que, gracias. Te vas a hacer llorar, me vas a hacer llorar. Te dije. No te creas. Platícame, hablando de tu experiencia en tu casa, del boxeo y todo eso, la experiencia, la mayor experiencia de eso, lo más positivo que tú hayas escuchado, que hayas vivido, referente al boxeo, ¿no? Lo más positivo, pues, mira, yo me acuerdo cuando tenía como 18, 19 años, que ya empezaba a salir, que era mayor de edad, que había pisado y así, convencí a unas amigas, que eran, o sea, mi bolita de amigas de aquel entonces, no sé cómo le hice, pero yo las convencí, duramos como un año juntándonos todos los sábados a ver el boxeo. Yo decía que yo no voy a salir hasta que se cae el boxeo, que si la pelea de la zorrita, que el margarito, que taca, taca, y ahí mis amigas ahí estaban, ¿no? Conmigo, que pisteando, y luego ya, ya se cae el boxeo, ahora sí nos podemos ir. Entonces, eso siento que tener como que esta, esta afición o esta normalización del boxeo y todo lo que conlleva el boxeo, como les decía ahorita fuera del aire, que entrenadores, conocer morros, que tú los ves y luego grandes son campeones, y sí, está muy interesante porque como que a la gente le llama mucho la atención que una morra esté tan involucrada o sepa, no que sepa tanto, pues, pero esté metida como que en ese ambiente. Y la verdad, siento que eso es algo muy positivo, ¿no? Porque a mí siempre que me preguntan, ¿qué te dedicas? O, ay, mi papá hace peleas de boxeo, que neta, yo una vez fui a la, y me empiezan a contar, ¿no? Entonces, siento que el boxeo es como una puertita para conocer gente o hacerme cercana a alguien, ajá, pues a alguien, porque a todo el mundo le gusta el boxeo, güey, a todo el mundo. Todos tienen un amigo, un primo, un tío que boxeaba, todos, 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 todos tienen las peleas de Chávez, todos tienen un tío que es fan del boxeo, entonces es algo como muy mexicano, bueno, no quiero decir como que el boxeo es nomás de mexicanos, no, pero pues ustedes saben que hay muchos mexicanos, es parte de nuestra cultura, este, incluso, pues, nosotros los millennials que crecimos con Julio César Chávez y así, pues, es parte, entonces, eso me gusta, pues, me gusta que me ubiquen así como que, ah, sí, la muchacha del boxeo, ¿sabes? Como, eso es algo positivo, malamente no me he metido a entrenar, o sea, jamás he entrenado boxeo, jamás, ni ahora que tenemos ahí mis hermanos que tienen el gimnasio, se me, antes, la verdad, no he entrenado porque se me hacía muy rudo, o sea, yo era como que, yo soy solo chica, ajá, me van a pegar, y luego, por sí, ya estoy chata, y dije, me van a dejar más chata, porque, les voy a contar algo, si mi papá me está viendo. A ver, échatela. Cuando yo estaba chiquita, eh, voy a llorar, no, es broma, mi papá, cuando yo estaba chiquita, me hacía mucho bullying, porque yo tenía, estaba chata, estaba chatita yo, y mi papá me decía, tienes nariz de Tito Trinidad, yo ni sabía, güey, quién era Tito Trinidad, o sea, yo, en chiquita, sí, y mi papá, ¿qué? Es el de mi Tito, o sea, me hacía bullying, güey, real, tiquitito tenía, yo me acuerdo que cuando recién empezaba a buscar en internet, Es más, estoy dudando lo que estás diciendo. Güey, te lo juro, pregúntenle, y yo, así, cuando busqué fotos de Tito Trinidad, cuando tuve acceso a internet, y yo, ¿qué? Entonces, me hacía mucho bullying mi papá por tener nariz de Tito, o sea, hasta las referencias de la carrilla, güey, eran de voz, pues, sabes, como todo englobaba el voz. Entonces, eso, la neta, me traumó mucho, o sea, no me traumó en que, pero sí, en la infancia, en la inseguridad, pues, en la adolescencia, así, era así, como, estoy muy chata, y si entreno box, pues, me van a dejar más chata, entonces, por eso no entrenaba. Ahorita ya sí quisiera, la neta, sí quisiera entrenar, o sea, no he ido porque mi nutriólogo me dice que si yo hago box, voy a bajar más de peso. No pasa calvado, no pasa nada, espacito. Sí, pues, no más, ajá, o sea, que lo mejor para mí es hacer pesas y la madre, pero sí quiero ir, más que nada, ahorita, por el coliseo, pues, ¿no? Claro. Claro. Pero nunca, nunca, nunca he entrenado box, jamás. Sí me gustaría aprender a pegarle a la pera y así, pero... Pues ahí está, próximamente, próximamente tenés que entrenar y hacer ahí una sesión, un video o algo. Y seguramente sí debo saber, porque en teoría toda mi vida, mis hermanos, pues, todos, mis hermanos, son esos vatos como el meme de que siempre están tirando sombra, ¿sabes? De que está mi mamá cocinando y el Carlos ahí haciéndole sombra y mi mamá, que ya quítate enfados, así, pues. Entonces, son ese tipo de vatos, entonces, yo ya sé que, que este tiro, que el jab, que el upper y que no sé qué. Ya sabes. A mí me gustaría que mi hijo fuera boxeador, por ejemplo. Ok, fíjate que esa era una de las preguntas que tenía, porque la primera mujer del podcast y la primera mujer que nos dice eso, a todos les hemos preguntado, y todos los boxeadores, desde el programa de radio hasta los programas que hemos tenido aquí, los que hemos platicado con boxeadores, le hemos preguntado, ¿quisieras que tu hijo fuera boxeador? Y todos han dicho que no. ¿Todos han dicho que no? Todos han dicho que no, todos. Eres la única que han dicho que sí. Eres la única. Uy, yo al Jesús, a lo mejor ya hasta está mal, mi hijo se llama Jesús, tiene apenas cinco años. Y mis hermanos siempre juegan con él al box, pues, ¿no? Siempre le están enseñando y ahí tengo muchos videos. Entonces, yo siempre le digo, mi amor, ¿verdad que tú vas a ser boxeador? Y me vas a comprar una casa y un carro rosita. Y yo le digo, sí, mamá, voy a ser boxeador. Ojalá, le digo, tú vas a ser el próximo Canelo, porque está güerito así muy guapo como el Canelo. Entonces, tú, mi amor, vas a ser el próximo Canelo. Oye, claro. Entonces, imagínate. No, no, pues, ojalá, ojalá. A mí sí me gustaría, digo, nunca he tenido un novio boxeador, no sé lo que se siente, que la persona que está arriba del ring sea alguien. Obviamente, pues, sí, cuando veía al Tornado, al Tyson, que eran, pues, cercanos míos a míos, y eran como que, ay, pobrecitos. Pero, pues, a lo mejor ya que mi hijo crezca, me arrepiento. Pero sí me gustaría, la neta. Órale, eres la primera, eh, qué bien, qué bien. Tenías que romper con esa rachita. Sí, pues, es que imagínate que a gusto, nunca, como el Chávez, pues, que dice que, que su mamá batallaba tanto y que le prometía. Mamá, a mí me encantaría que, mamá, aquí está la casa que te prometí. Yes. No, pues, a mí también me gustaría, sí, ¿no? Sí. Oye, claro, me imagino que, mira, desafortunadamente todavía existe la discriminación. Total. Y que digan, no sé si te ha pasado alguna situación, me platicas, y que te digan, por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Qué vas a saber tú de Vox? O sea, o ve la morra esta, o sea, quiere hablar de Vox, y que de repente, va, va, empiezas a hablar. Ari, platícame alguna experiencia. Antes nada más, tengo que mencionar a otro patrocinador, celulares a crédito. Si tú quieres estrenar un celular, ya es súper fácil, no consultan el buro de crédito, tienen un sistema bastante novedoso por medio de Facebook, con una identificación, y en quince minutos ya te autorizas el crédito, estrenas tu celular, es por, eh, el WhatsApp es seis seis dos uno veintiuno cincuenta y tres treinta y tres, todo para tu celular Zcel. De haber sabido antes, fíjate, cuando me entracalé con ese celular, lo tuve que comprar en Marketplace, en Facebook, porque nadie me quería dar crédito. No, pues ahí ya sabes, cuando, si conoces a otra persona que anda ahí buscando un celular, ahí mira, en quince minutos, Zcel, es la solución. Sí, y esa pregunta que me haces, Hugo, de, de, si existe todavía, y no nomás en el box, o sea, yo creo que las mujeres, no, ya no tanto como antes, pero cualquier mujer que le, que diga, a mí me gusta tal deporte, le van a caer mil vatos, atacarla, y a querer que les demuestre que sabe, a ver, te gusta el fútbol americano, a ver, dime cómo se llama el quarterback. Porque también me gusta mucho el fútbol americano, este, y así, me ha tocado más con el fútbol americano, como que los fans del fútbol americano son más pesados que los del box. Ajá, ajá, pero en el box tengo una anécdota, me acuerdo, cuando estaba en la carrera, andaba saliendo con un vato que casi no le gustaba el box, entonces yo, el box, el box, el box, así, ¿no? Y iba a pelear, iba a hacer la pelea de Pacquiao contra Márquez, la 3. Ok. ¿Qué año fue esa? En el 2012, ¿verdad? Sí. Entonces, fui a casa, me invitó el vato a ese que, ajá, pues mis primos, les encanta el box, y quieren ver la pelea, y que no sé qué, van a sacar la tele por si quieren ser, y yo, ah, sí, vamos. Entonces, llegué y los primos, así, como que, ¿es cierto que te gusta mucho el box? Y yo, sí, y luego, ¿por qué no? Ya, pues mis papás, y que, y me empezaron a preguntar, para mi buena suerte, cosas de Manny Pacquiao, ¿no? Que yo estaba un poquito, así, como que, más conocedora de Manny Pacquiao, y yo, que sí, fíjense que la primera pelea, que este vato, sí, entonces me solté ahí, como que, obviamente me preparé, porque yo ya sabía que me iban a estar preguntando. Ya sabía que te iban a, sí, te iban a llover. Por eso, cuando me invitaron, yo de que, güey, sí quiero, pero pobre de ustedes que me pregunten, que me quieran hacer ver como que no me gusta, porque una cosa es que les, o sea, me gusta, me gusta mucho, pero no, por eso voy a hacer la enciclopedia, ¿no? Sabes, como, o sea, no sé por qué, a lo mejor a los hombres se les da más facilidad, o a lo mejor yo no tengo ese nivel de fanatismo que ustedes, que saben todo, o sea, y mi papá es igual. O no te interesa saberlo, quieres verlo nomás y disfrutarlo ya, pues, ¿no? Exacto, exactamente, justo, yo creo que lo dijiste mejor que yo, me gusta verlo, me gusta ver los golpes, me gusta ver quién ganó, me gusta ver las tarjetas, me gusta ver en dónde pelearon y todo, pero no es así como que, sí, el récord de este, es no que ahora si veo el récord, ah, pues ya sé leer los récords, ya es ganancia, sabes, como que ya me dio una idea, pero no sé por qué, bueno, al menos los me tocó muchos hombres, especialmente mi papá es una enciclopedia, o sea, tú le puedes preguntar, ¿contra quién boxeó fulano de tal en Las Vegas? Ah, tal, y ganó este título, y todo se sabe, todo, y en el round 8 lo noqueó, entonces está muy padre eso, a lo mejor lo que me falta es ver como que más peleas de box del pasado, como para empaparme más conocimiento así específico. O verlas para eso, ¿no? Para aprenderme esto, para aprenderme esto, porque es diferente, yo también, mira, yo veo las peleas dos veces, porque yo tampoco no creo que tengo mucha memoria para eso, yo las veo, las disfruto y todo eso. Y luego las vuelvo a ver, sí, y luego las vuelvo a ver, porque si no, se me pasa que, ¿qué pasa en el round 2? ¿qué pasa en el round 3? A ver, le pegaba muy duro, pues no me acuerdo en qué round fue, a ver, y la tengo, la veo en vivo y repetida. Sí, la tienes que analizar, claro. Hay persona, como mi compañero, la veo una vez y ya está, ve todo, ¿no? Y me empieza a platicar, ¿y no viste la cara que tenía el entrenador cuando subió? Claro que no me fijé en eso, le digo, o sea, cosas así, hay personas que se le facilita eso, ¿no? Yo antes batallaba mucho, de que, por ejemplo, estaba viendo el box con el Diego, ¿no? Y el Diego así, que, ala, qué buen derechazo le dio, y yo, de que, le pegó, ¿cómo sabes que es la derecha? O sea, yo todavía batallo con, o sea, como que no soy tan observadora. Incluso en el box en vivo, en esas últimas peleas que ya, que tengo chance de sentarme, porque de verdad, no sé si ustedes me han visto en los eventos, que corro, así. Sí, cuando fue la pelea de Chávez, de Chávez Travieso, ahí en el CUM, subí el caracol del CUM, yo creo que como 50 veces, corriendo, así que, ta, 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 entonces las pocas veces que me siento ya ahí enseguida, que va a pelear el Adriano, que el Brian, que los conozco, que me gusta verlos, yo veo las peleas así, porque me da como que cosa que, que les estén pegando y escuchar los ruidos así, entonces sí, sí me, me impresiona un poquito en vivo, pero a lo mejor me falta eso un día dedicarme, que, ah, voy a analizar. He visto algunas peleas, pues las de Pacquiao, las vi, la del 4, la vi muchas veces, la de, una pelea que me dejó súper marcada, que esa sí me acuerdo, fecha y contra quién fue y todo, una pelea del cochulito Montiel, contra Nonito Donner, que fue, y les voy a decir por qué me acuerdo, no fue por el knockout, no fue por el knockout, casi lloro, no fue por el knockout, sino que cayó en mi cumpleaños, era el 19 de febrero del 2010, 2011, no me acuerdo, y me fui a mis, a un bar con mis compas y yo, vamos aquí porque quiero ver el box, y andaba muy emocionada, pues porque mis papás andaban allá en la pelea, yo, que, ay, que padre, y que lo van knockando, yo, me, me agüité, y aparte a mí me gustaba mucho, o sea, se me hacía muy buen boxeador, lo seguía en redes sociales, entonces sí, me, me agüité. También cuando, noquearon al Tyson, contra el Giovanni Segura, aquí en el cubo, yo me acuerdo que, estaba súper nerviosa, yo no estaba, no, ahí no estaba trabajando, era cuando nomás iba a las paredes y pisteaba, pero estaba entre el público ahí. La mejor época. Sí, la mejor época, de que ya me desafanaba y ya, pero me acuerdo que yo veía de lejos a mi papá, con una cara a la mar, y luego que lo sacaron en camilla, o sea, fue, fue muy, muy, muy feo esa situación. Sí, pues, yo creo que mejor no voy a creer que el Jesús se ha boxeado, pero sí, te digo, esa vez que fui con, con el, el, el morro ese con el que salía, sí me, 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 no me atacaron, pero sí me hicieron como que, a ver qué muestra, y la neta, y la neta, sí los dejé boquiabiertos, así como que, no esperaban que una mamá recibiera tanto de boxe, que no sé qué, me da gusto que ahorita ya sea diferente, o sea, ahorita en el ambiente boxístico hay varias morras, está la Pia, que sé que es amiga de ustedes, está la Lore, está la Brenda, está la Viri, la otra Viri, la esposa del gallo, o sea, está padre también que ya, pues es un deporte para todos, y que también haya muchas peleas de mujeres, también se me hace muy padre, ¿no? Y por ejemplo, ahorita ya en todos los gimnasios hay clases de boxeo, ¿no? Hay clases de boxeo. Y es tendencia el boxeo, a lo mejor no boxeo para que te dediques de forma profesional, pero pues tú puedes decir que ya lo practicaste, ya lo entrenaste, ya sabes más o menos de qué se trata, ¿no? Porque también nosotros las mujeres nos quitamos ese chip como que el boxeo es de hombres, ¿no? Porque realmente no es, pues es de todos, ¿no? Así es. Entonces eso, eso es mi experiencia, pero sí, sí quisiera saber más, o sea, sí a veces escucho a mi papá hablando y yo digo, guau, este vato cómo le hace así. Sí, no, pues imagínate tantos años. Sí, apasionado, o sea, yo no conozco a alguien más fan del boxeo que mi papá, o sea, y se me hace tan increíble verlo porque él dice que desde chiquitos, de chiquitos sí veía las peleas y ver que ahora se dedica, no es boxeo directamente, pero pues es promotor y digo. Sí, pues se dedica al boxeo, ¿no? Que se dedica al boxeo, porque la promotoría es muy importante, o sea, sé que durante muchos años las promotoras de boxeo eran así como que los gangsters, ¿no? De que los abusivos, y la neta es que ahorita no, o sea, los promotores hacen las peleas para que los morros hagan récord, al menos ahí el 2M es la intención, ¿no? De que tenemos estos morros talentosos, estos boxeadores, y si nosotros no los boxeamos nadie los va a boxear, y qué mejor que boxearlos en peleas funciones de calidad, ¿no? Porque yo sé que ustedes les consta, todas las peleas que hemos, que han ido de 2M, son peleas de calidad, hay luces increíbles, o sea, las peleas normalmente son muy buenas, o tratamos de que sean buenas, la organización y todo, pues tratamos de que la gente la disfrute. Si la ve por la tele o si está ahí presencial. Así es. Claro, ¿cuántos integrantes de tu familia participan en un evento? Porque yo veo que están todos. De mi familia cercana, nuclear, o de mi familia ya de tíos. De tu familia, de tíos, primos, todos. Somos muchos, fíjate más, bueno, la mayoría de la familia de mi papá, de mis hermanos estamos metidos todos, o sea, todos apoyamos, pues el Diego está encargado del contenido de redes sociales, y foto, publicidad, todo lo que es digital, ¿no? Para los medios, para las redes, todo. El Rafa, ahorita él es como que el de operaciones y montaje, ¿no? El Rafa es el que va por el rin, va por las vallas, arma el layout, acomoda, no él, pues, pero su gente acomoda las mesas. Bueno, él también, el Rafa viste el rin, él pone la lona, pone los esquineros, todo un cotorreo ese rollo. El Carlos, mi hermano, está también con el Diego en redes, él normalmente está grabando, está subiendo, está organizando ahí a los boxeadores, él es más de contenido. Este, yo estoy, pues, aquí en la administración y prácticamente asistente personal de mi papá. Pues, está también hermanas de mi papá, mi tía Negra y mi tía Sandra, que están también encargadas ahí. Mi tía Negra es la de los permisos, ellas siempre que hayan de permisos, lo mandamos con ella. Y también es la que se encarga en la Cheve. Mi tía Sandra también nos ayuda con el staff de montaje, mi tío Chuy, mi primo Luis Carlitos, o sea, sí, hay bastante familia. Pues, es que mi papá es como, pues, es mi negocio y qué mejor que ayudar también a las personas que están cercanas a mí. Y, obviamente, como familia, es así como que, pues, es mi papá, es mi hermano, es mi familia, pues, hay que echarle todas las ganas, ¿no? Por supuesto. Pero sí, ¿no? Y ahí hemos ido creciendo, pues, ahorita, pues, ya se han integrado varias personas al equipo, está ahorita la Lore, está la Lupita, que es la que graba. Que a mí me, se me hace bien padre porque cuando platico con los morros, por ejemplo, con la Lore, pues, ella es amante del box, pero la Lupita y el Oscar, que son el diseñador y la editora de videos en la oficina, que ellos no están metidos absolutamente para nada en el box, ni les gustaba ni nada. Les encanta, pues, y me dicen de que, güey, me encanta, o sea, me encantan las peleas, me encanta este trabajo, me encanta todo. Les fueron agarrando el gusto. Les fueron agarrando el gusto y ahora ya ubican que el Brian, que el Jair, que el fulano, que así, entonces está. Y quien quiera trabajar de la familia, que falte, se me debe ir a uno, pero sí, es una, la familia de mi papá y los hermanos, pues, crecieron viendo box, ¿no? A mi tata, no sé si conozcan a mi tata Pomposo, que es también. Yo no tengo gusto. Está metido, es, es periodista deportivo de Agua Prieta, él. Ah, ok. Entonces, a él le gustaba mucho el box también desde, o sea, a mi papá le gusta el box por mi tata. Ok. Entonces, sí, somos, somos muchos. Muchos, son muchos. De este caro, hasta ahorita, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro? En general. En general. La organización de la pelea de Chávez Travieso 3, ¿eh? ¿En serio? No, pues, fíjate que mi mayor logro, yo creo que he tenido varios, ¿no? O sea, no te puedo decir así como que, la vez que me, porque así que tú digas, una mujer destacada, con premios y reconocida, no me considero. No, por eso, hasta ahorita, hasta ahorita lo que tú, lo que tú digas. Pero, la verdad, la organización, la organización de eventos a mí me gusta, me gusta, me apasiona desde antes de que mi papá se dedicara a esto. Pero, yo creo que sí, o sea, los mayores logros es estar detrás de eventos tan significativos. Ok. Porque yo creo que mucha gente no tiene idea de lo que es preparar y producir y conseguir y todo el esfuerzo que se hace para un evento, sobre todo los eventos masivos. Pero me viene mucho ese evento porque cuando, cuando iba a empezar la pelea de Chávez, no sé si se acuerdan que se apagaron las luces. Se apagaron las luces y empezaron videos en las cuatro pantallas gigantes que teníamos del, del travieso y su historia y la madre y salió el travieso y la gente, o sea, gritos enloquecidos, ¿no? Sí. Entonces, se vuelven a apagar las luces, empieza el video de Chávez y empieza la canción y yo lloré, güey. O sea, lloré de la emoción de que a la madre, o sea, ya está pasando y se me hizo muy emotivo también porque semanas antes cuando estábamos como que preparando ya toda la producción, mi papá dijo, y él lo dijo, yo estaba ahí con él, dijo, tengo una idea, cuando salgan los boxeadores vamos a hacer como antes en los noventas que apagan la luz y ta, 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 y lo empezó a platicar y yo, wow, me emocioné nada más de escucharlo. Entonces, cuando ya estaba sucediendo tal cual lo planeamos, a mí se me hizo súper emotivo. Incluso ha habido peleas, estas nuevas de pandemia, que yo llego a mi casa dos y media de la mañana, que tengo catorce horas sin bañarme, que ando toda sudada, que ya, o sea, batallé con gente, así que llego y a la madre, o sea, agradezco del fondo de mi corazón el tener la oportunidad, uno, de trabajar con mi familia, directamente con mi papá y mis hermanos, que a mí se me hace muy bonito, dos, el estar haciendo algo que me gusta, pues no, o sea, la radio me encanta, a mí me gusta mucho la radio y la disfruto y me gustaría sacarle más provecho, pero también este trabajo del box me gusta mucho también. Entonces, yo creo que ese tipo de logros, ¿no? El poder llegar a encontrar esa plenitud en lo que hago, en mi trabajo, con mi familia, es un logro muy, muy bonito. Otro de mis logros, pues también, que no lo tenía planeado, pero sucedió, es que me convertí en mamá y fue una época, al principio, muy complicada para mí, así como que, ay, soy muy chiquita, ya no voy a poder salir, porque tengo un hijo, mamá luchona, así, no me la aventé un año. Y ya, pues, el ir aprendiendo, el ir creciendo con él, ver al morro que crece, que habla, que se hace más cercano a ti, para mí es guau, o sea, qué hermosa experiencia, me gusta. Y no es el logro de que logré ser mamá, sino logré convertirme en la mamá que nunca me imaginé ser y que soy mejor de lo que esperaba de mí, ¿sabes? Como que yo misma me superé a mí misma en cuestión de maternidad, entonces, eso también está padre. Wow, increíble. Eso me gusta. Súper, qué buena respuesta diste, ¿eh? Gracias. Yo pensé que había una cosa y hasta ahí. Mi mayor logro va a ser un día, el día que entrevisté a Bad Bunny, por ejemplo. Ah, ¿por qué, en serio? Sería así, un logro. ¿Sí que le hablo? Güey, paro, aunque sea en el filtro de Instagram. Sí, no, yo creo que entrevistar a un artista, sí, porque he entrevistado a muchos artistas también por la radio, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer, pues, mucha gente, ¿no? Que, no sé, que ha entrevistado, los que todos han entrevistado, que Julián Álvarez y Lorenzo Monteclaro y Guaralá, o sea, muchos artistas he entrevistado, pero entrevistar a un artista internacional, yo creo que sería algo que me gustaría lograr a quien sea, a quien sea internacional, así, de frente acá. O sea, no sé, J Balvin, Bad Bunny, o Luis Miguel, o ya me estoy pasando de lanza, pero algo así. No, pues sí puede ser, ¿por qué no? Algo así me gustaría, sí. No puedo lograr, ¿cómo no? Me gusta mucho platicar, entonces, yo creo que sería buena entrevista. Ok, ok. No, pues cuando sea, nos avisas para hacerlo ahí, un videíto, estarte viendo. De que, oigan, lo conseguí. Sí, ándale. Entrevistar al canelo. Sí, claro, te voy a hacer una pregunta y a esta sí la tienes que pensar un poquito, ¿eh? Ok. ¿Qué es, hasta ahorita, de lo que te podrías arrepentir? Que dijeras, eso de que hice, eso que no hice, eso que dije, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Te voy a dar unos segunditos. Ay, a ver. En donde van y se atienden los campeones y ahí tiene la cámara hiperbárica, la que te ayuda para, aumenta la saturación de oxígeno en sangre, refuerza el sistema inmunológico, revitaliza tejidos, estimula la cicatrización, promueve la consolidación de fracturas, aumenta el rendimiento físico. Y un agradecimiento para el doctor Daniel Flores. Saludos. Que ya estuvo aquí con nosotros el miércoles y siempre ha estado pendiente de este proyecto de Kaizenbox. Muchas gracias por ser patrocinador oficial. También es patrocinador ahí de 2M, de los boxeadores. Otro apasionado al boxeo, ¿eh? Apasionadísimo. Sí, sí. Mira, es el primero que habla, que quiere una mesa, yo, apartenme una. Eso. Así que le mandamos saludos a Daniel Flores. Y algo que me he arrepentido, yo, ay, es que me he arrepentido de muchas cosas, hijo. Déjame pensar para no darte una respuesta tan romántica. No, sí, ¿qué tienes? Pues es que... No pasa nada. Yo creo que me arrepiento, y no crean que es así arrepentimiento de que quise regresar al pasado, pero me arrepiento de no haber tenido más... De no haber sido una morra más confiada, más segura de mí misma. Ok. Cuando estaba morrita adolescente así, antes de tener al Jesús, era muy insegura. O sea, yo no me creía capaz de nada, me daba vergüenza todo. Y no que fuera una morra tímida, simplemente no sentía yo internamente que tuviera las capacidades. No tuviera seguridad. La seguridad, o decía, ay, estoy muy fe, estoy muy flaca, estoy muy eso, yo no sé, soy muy... Este tipo de pensamientos negativos que uno tiene cuando está morro, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que si hubiera sido un poquito más trucha, o que hubiera tenido otro tipo de... No sé, si hubiera sido una morra más segura de mí misma, a lo mejor ahorita... Otra mentalidad en su momento. Exacto, otra mentalidad en su momento. Ahorita estuviera... Y también de lo que me arrepiento es de no... Y todavía me si me voy... A ver hasta cuándo me voy a seguir arrepintiendo. De no dedicarme o no comprometerme a hacer ejercicio, güey. Verás, como me da... Soy muy floja para ir al gimnasio. Y me encantaría, o sea, veo las fotos de la pilla súper buena, y veo morras así súper buenas en Instagram, de que de mierda y yo... Pero, ¿por qué piensas que no lo haces? O sea, ¿no te va a flojar ir al gimnasio? Aparte que me va a flojar ir al gimnasio, me... no sé, como que tengo muchas cosas que hacer en el día, y las pocas horas que tengo libres, digo, ay, güey, no me voy a ir a hacer ejercicio, o me voy a ir a ver una serie, o me voy a ir a ver algo, ¿sabes? Entonces, ahí es como... y luego me arrepiento de que, chingada, no fui al gimnasio, tengo dos años sin ir al gimnasio. Ok. Mira, tienes que hacerte el hábito, digo, yo soy entrenador, tengo seis años de entrenador, tienes que hacerte el hábito... Mira, empieza por poquito, porque si tú dices... uno toma la decisión, voy al gimnasio, y con todo, y le das, va, 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 con todo, con todo, pero amaneces bien adolorido, amaneces muy adolorido, cansado, y no, no, te quedas tú, mejor no voy a ir, ya que me recupere, o sea, y ya no vas. Entonces, te recomiendo que empieces con muy poquito, ve, a lo mejor una caminata, caminata, así nada más, 30 minutos, y ya te vuelves, y luego ya vas a empezar como que, no, pues ya no me sabes, voy a empezar a tratar un poquito, y luego ya que te mandes una rutinita... Que sea un proceso, pues, llevármelo. Claro. Y eso, curiosamente, me queda, o sea, sí digo, bueno, pues es un proceso, que no sé qué, pero de volada como que yo solo me decepciono. De hecho, el año pasado, en febrero, me inscribí al gimnasio, y fui un mes seguido, ahí cerquita de mi casa, y yo de que, yeh, lo estoy logrando, y luego fue la pandemia, y pues bye. Y luego en tu casa, pues mucho más difícil, ¿no? Sí, pues, y luego, la neta, quieras o no, pues sí, es complicado, porque tengo dos trabajos, tres, y le quieres incluir que a veces me hables de que, oye, van a grabar un video de esto, oye, o sea, me invitan como conductora, y luego tengo al niño, entonces sí, sí se me complica como que organizarme, pero yo sé que nada es imposible, que todos son excusas, pero yo creo que eso es mi mayor arrepentimiento, no haberme, como que no haberme desarrollado en algo, pues ahorita tú dices, tengo seis años, sí, pero a lo mejor si hace seis años yo también hubiera empezado a pintar, a aprender alemán, a hacer ejercicio, ya tuviera seis años haciendo algo, entonces eso es lo que, porque a veces sí. Si no haces nada ahorita, en seis años más vas a decir, y, 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 no, ajá, o sea, a veces volteo por todo así, y digo, wey, no manches, todos mis veinte me los aventé rock and rolliando, y no me, no me dediqué a nada especial, pero bueno, diez años de locutor es algo ya, ¿no? Claro. Ya debería ser famosa, yo no sé por qué no ser famosa todavía. Pues eres famosa, y no súper, pero pues sí, ya te conocen, ¿no? Ya te conocen ahí, más o menos. Treinta mil seguidores de perdida. Ok, vamos a, mira, ahí están unas preguntas para ti, mira, el público está preguntando. Ay, qué lindo. Dice, ¿cuántos hijos tienes? ¿Quién es ella? La pía está preguntando. Tengo uno, Shula, nada más tengo uno, y nada más uno voy a tener. Eso, dice. Mi próxima cirugía la salpingo. Entra la clase, dice, entra la clase, es lo mejor para el estrés. Ah, ándale. Pues que practiques boxeo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu hobby? Y, y, pues, si tienes tiempo libre, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, 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 me gusta ver la tele, güey. Me encanta ver la tele, me encanta ver series, me encanta ver The Office, este, me encanta escuchar música, me gusta todo tipo de música, de hecho es una historia muy chistosa porque yo toda, bueno, no sé si chistosa, pero yo toda mi vida, o toda mi juventud, fui rockera, ¿no? Rockera, rebelde. ¿Qué música escuchaba? Escuchaba desde lo más emo, de que no sé, From First to Last, que me gustaba, Abril Lavín, o Slipknot, y, metálico, o sea, era rockera, yo, pues, no sé si tú te acuerdas de mí en la universidad. Sí, sí, la verdad, yo soy rockera. Rockera. Este, entonces siempre navegué con esa bandera de que, yo soy rockera, y en mi casa me hacían mucho bullying de ser rockera, y papá, qué feo tu cinto de remaches, el día, güey, así te vas a ir. Oye, puro bullying, papá. Güey, eran bien bullying, la neta, eran bien bullying todos. En mi época de rockera, sufrí mucho bullying de parte de mi familia, güey. Ok. Entonces, pues, ya crecí, me seguía gustando el rock y todo bien, pero de unos años para acá, que se puso de moda el reggaetón, amo el reggaetón también, lo amo, lo amo, así que me encanta, lo disfruto, te sé todo de Bad Bunny y J Balvin, me gusta, me gusta, estoy en mi casa escuchando reggaetón, así, entonces, esos son mis hobbies, me gustan mucho las películas, las series, o sea, no creo que ver tele sea como que el hobby más divertido del mundo, pero, pero yo lo disfruto mucho, y más porque pues veo la tele con mi hijo, que vemos series, vemos películas, me gusta mucho el cine, antes de que existiera Netflix y el Prime y todo eso, tenía una colección de películas yo, güey, tengo 400 películas en DVD, que no sé qué hacer con ellas, porque no creo que se vayan a hacer como, ay, el pasado, ¿no? Así como los discos de vinil, no creo que pase eso con los DVDs, entonces no sé qué hacer con las 400 películas que tengo en mi casa, que ya todas están en plataformas, ese era un hobby que tenía antes, coleccionar películas, que más ver la tele, me gustan mucho los conciertos. Entonces, mi película favorita, me gustó, bueno, Fight Club siempre digo que es mi película favorita, siempre, hace, hace como dos años que no la veo, Titanic también es, uy, güey, la puedo ver miles de veces y llorar, de hecho siempre en Navidad es como que, ah, no la pasaron en Fox, yo la voy a poner porque la tengo en DVD, ¿sabes? Es como, esas dos películas, Fight Club y Titanic me gustan mucho, me encantan, ¿qué más me gusta? Soy muy platicadora, güey, yo puedo estar hablando horas, horas así por teléfono, por FaceTime, contigo, con ella, o sea, soy como muy, muy social, muy platicadora, yo, en la radio me hacían mucho bullying porque llegábamos a un control remoto, ¿no? Aquí, ah, un control remoto en tal lugar, ah, fierro, y el morro que conectaba a todo me dice, ve con el cliente y vengo, ah, sí, aquí me, y ya, platicando con el cliente, no, que sí, entonces, llegaba el vato, después de que ya instaló todo, y dice que llegaba, y qué caro, y yo decía que, y pues por eso me tuve que separar del papá, ¿sabes? Como que ya, en un tema súper profundo, ¿no? Y me dice, güey, ¿en qué momento les cuentas todo tú y a la gente? Y yo, no sé, le digo, no puedo parar de hablar, entonces eso me gusta, ¿eh? ¿Y tu pelea favorita? ¿Cuál fue? Pues tengo muy, muy cercana la pelea de, de Márquez Paquiao 4, ¿no? O sea, yo creo que es como que una genérica para, para recordar, pues por lo que significa, por lo que implica, así como que, pero también me gustan mucho las peleas, las peleas de la Jamie, por ejemplo, yo las disfruto mucho, o sea, la que tuvo ahora en, en, no en Chihuahua, la pasada con la Alejandra Guzmán, me gustan mucho y me gusta verla, o sea, la he visto varias veces la pelea de la Yamilé de esa, pero yo creo que sí, la de, la de Paquiao Márquez 4, ¿no? Aparte en mi familia estaba ocurriendo como que un suceso no tan padre en esas fechas, este, que estábamos así como que todos muy aguitados, y pues vimos el box aguitados porque no había otra cosa, y aparte el Diego fue, el Diego fue a trabajar a la pelea de Márquez Paquiao, y fuimos, digo, estábamos viendo el box y aguitados, y cuando lo noquea, como que nos alegramos, ¿no? Y de que, güey, no manches, teníamos 10 días sin estar alegres, y ahora nos alegramos porque ganó Paquiao, entonces la llevo. Ganó Márquez. Ajá, porque ganó Márquez, perdón, porque noquea una Paquiao, entonces la llevo así como que pelea, pero sí, es la que he visto más veces, yo creo. ¿A quién admiro, Afgan? ¿A quién admiro en general en la vida o boxeadores? En tu vida. Admiro a, ay, ¿a quién admiro? Admiro a mucha gente, es que sigo a mucha gente. Admiro mucho a, a la madre, a mi papá. No, está bien. Sí, admiro mucho a mi papá, soy su fan, soy su fan. Platícanos, ¿por qué? ¿Por qué lo admiro? Pues, siento que es, ya ves que muchas, te meten a veces presión de que, no presión, pues, pero de que, ay, sí, haces lo que te gusta, no trabajas, te diviertes. Siento que mi papá es el, la viva, el vivo ejemplo de esa frase, ¿no? Este, es que sí admiro a gente famosa, pero ahorita no me acuerdo, güey. Claro, y, ¿algún consejo o alguna plática que hayas tenido con tu papá? Que digas, a la vez, o sea, eso me marcó o eso me lo voy a recordar siempre. Antes de que me digas, para que la piense un poquito, ¿eh? Ah, ya, ya, eso sí lo tengo aquí. Sí, ok. Mira, patrocinador ERD Concel, que cuenta con servicio en instalación eléctrica, residencial, comercial e industrial. Son especialistas en la venta, mantenimiento y reparación de Minisplit y aires centrales. El teléfono, seis, seis, dos, dos, veintidós, cuarenta y cinco, sesenta y seis. Tiene también servicio preventivo para Minisplit en solo trescientos cincuenta pesos. O servicio correctivo, cuando tu aire o Minisplit no prende, no echa aire al lado, ellos tienen la solución. Repito, teléfono, seis, seis, dos, dos, veintidós, cuarenta y cinco, sesenta y seis. Y seis, seis, dos, dos, cincuenta, noventa y dos, setenta y uno. Háblale, para que arregle ese. Y este patrocinador, precisamente, y este patrocinador se envía un obsequio, ¿verdad? Este, este es para ti. Ay, muchas gracias. Ay, ¿para qué? Eso, muy bien. ¿Te queda bien, eh? Ah, ya sé quién admiro. Llama acá, aparte de mi papá, ahorita actual, que soy su fan, Karol G. Ah, ¿en serio? La amo, sí. Me encanta que gracias a Karol G ahora usamos la palabra bichota para echarnos flores entre mujeres, güey. Y hacer eso, o sea, dejar ese tipo de legado, no cualquiera. No cualquiera. Pero bueno, de mi papá, fíjate que él y yo somos muy cercanos, somos muy, muy cercanos. Mi papá y yo hemos trabajado, pues, como todos los de morritos que tienes flores con tu papá y así. Y él y yo lo hemos, obviamente, pues, ya estoy grande, él, pues, ya es más maduro, él ya tiene más experiencia. Somos muy cercanos, somos muy amigos. Mi papá, él me puede sacar todos los apuros y darme todos los consejos. Pero un momento muy emotivo que tengo con él, pues, antes mi papá era el que iba a las entrevistas a los medios para invitar a las peleas. Y muchas veces yo siempre lo escuché aquí, en esta radio, en esta radio, en esta radio. Entonces, el año pasado, antes de la pelea de Chávez Travieso, fue a la cabina mía. O sea, yo lo invité a mi cabina y lo entrevisté. Por primera vez en la vida lo entrevisté a mi papá, así como que, ¡ah! Entonces, estuvo bien curado porque los dos estábamos como que muy emocionados, muy nerviosos, así. Y se transmitió mucho en el Facebook. O sea, tuve la entrevista y la gente reaccionó un chorro, así que familiares, amigos de mi papá, amigos míos. ¿Cómo la buscamos? Se las voy a, se las voy a, la voy a buscar ahí en mi Facebook, la debo tener y te paso el link porque, pues, ya hace como un año y medio de eso. Pero sí porque mi papá estaba muy nervioso y de que, ¡ay! Y me acuerdo que al aire le digo, ¡ay! No sé si presentarte como Rafael Sota, como mi papá, qué vergüenza, así, ¿no? Entonces, sí, estuvo, estuvo lindo, pero no, mi papá da muy buenos consejos, él, pues, es una persona muy conocedora. Sí, a nosotros nos ha aconsejado, o sea, sí. Sí, entonces, a mí, a pesar de que tuvimos nuestros malos momentos de rebeldía en la adolescencia mía, la neta es que, pues, todo ha salido muy bien. Entonces, sí. Ese momento de la entrevista. Ese momento, la neta, me acuerdo y me, se me, uy, se me hace círcor, son como que, qué ternoritas los dos, ¿no? Porque él también estaba nervioso, pues, el vida mía. Ok. Él también estaba nervioso. ¿Nervioso? Sí, así como que. Tantos años de experiencia, entrevista y todo eso, y contigo se puso nervioso. Sí, pues, mío se puso nervioso, pues, yo nunca lo había entrevistado, nunca he ido a la radio mía, yo como entrevistadora. Ajá. Entonces, tuvo una dinámica muy bonita. Ok. Fue una dinámica muy bonita. Y, pues, sí, así con mi papá. Ese momento fue. Sí. Excelente, muy bien. Este, vamos, fíjate que se nos está acabando el tiempo. Sí. Me gustaría seguir platicando, platicando contigo. Ay, wey, amiga, ¿qué me puedo quedar, wey? Vamos a tener que hacer una segunda, segundo podcast contigo, a lo mejor en la siguiente con un compañero con Memo, ahí para que hablen de otras cosas, pero de verdad que sí tienen muchas cosas. Que es que él me ponga a prueba, ahora sí. Sí, muchas cosas que contarnos. Vamos, te voy a... Trivia. Ya para decirte así algunas cositas y que me contestes ahora sí un poquito rapidito, ¿no? Ok. Para alcanzar. Tenía muchas cosas que preguntar y platicar contigo, pero, pues, se acaba, se acaba el tiempo. Pero, pues, no te para la boca, ¿eh? A ti, Nacielo. Platicame, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es... Que digas, llegué, cumplí esto y, o sea, me siento realizada. Yo creo que mi sueño sería trabajar o estar tras bambalinas de un evento extremadamente importante, llámese un festival en un Tomorrowland, un Lulapalooza, un Met Gala, a trabajar con un promotor, no un promotor, o una persona que esté, ah, no sé, así. Al top, arriba. Sí, revista Vogue, algo así. Trabajar en la organización o producción de una empresa o de alguien con tanta renombre me encantaría. Ok. No sé a qué nivel de presión me iba a someter, pero ojalá. Pero lo hace, así como cuando te invitaron al programa de radio. Ándale. Así que aceptaste, yo creo que así eres una mujer que acepta los retos, ¿no? Pues sí, trato de... Excelente. ¿Cuál es tu meta a corto plazo? Mi meta a corto plazo, empezar a hacer ejercicio. Ok, perfecto. Sin duda. Súper. Mi meta a corto plazo, empezar a hacer ejercicio. Cuando quieras, si quieres, yo te puedo entrenar también, puedes asistir a mi clase, ¿eh? Ya estoy nutriólogo, ya tengo nutriólogo de mil ochocientos calorías, mijo, güey, ponte ese ejercicio porque si no, no lo vamos a lograr. Ok, pues ahí está. A ver si el lunes. ¿Qué es lo que odias? Que diga, eso no lo tolero. Odio a la gente... Échale, échale. Odio a la gente que es cerrada de mente. Odio a la gente que no está dispuesta a cuestionarse sus creencias. Odio a la gente... No la odio, no, odio a la gente, pero me molesta, me... Que haya gente tan aferrada que se cierren, que no cuestionen, o sea que quiero tener la razón. Ese tipo de personas yo no puedo. No puedo. Y no que les haya el fichique, ni les miente la madre, pero eso sí que... ¿No te sentarías a platicar, pues, o sea, como que... Sí, claro, ¿no? O sea, no a platicar. Yo, por ejemplo, con mis tías así, o mis tíos que piensan muy de antes. Yo sí me peleo de que, pero es que, ¿cómo es posible? O sea, yo trato de que, güey, hay miles de cosas que no nos van a gustar, miles de cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, pero somos millones de personas en el mundo, güey. O sea, no podemos pensar todos igual, no podemos ser todos igual. Me choca la gente que está en contra de la evolución y de la diversidad, por así decirlo. Ahí está. Ahí está, de volada la tenía. ¿Y ahora qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amo? Amo conocerme a mí más. O sea, amo entrar en contacto conmigo, amo observarme, amo analizarme, amo decir, ¡Ay, me pasé de lanza para la otra, voy a hacer eso! Me gusta estar mucho en contacto. No que me guste estar, ¡ay, me gusta estar sola! Sino, me gusta ver hasta dónde llegan, o sea, cuáles son mis capacidades, hasta dónde, qué tan soy capaz de dar el ancho en ciertas cosas y yo creo que conocerme es de las cosas más bonitas, conocerse a uno mismo es de las cosas más bonitas que le pueden pasar a uno, la neta, ponerse en contacto así. Platícame, ¿cuál es, bueno, debe de haber muchas cosas, pero parte de tu filosofía de vida, algo que siempre está en tu cabeza, que vas a tomar una decisión y con esto me vaso. Incluyo una mala palabra, pero. No le haces. ¿Qué te valga, güey? O sea, mi filosofía es, me vale, o sea, me vale lo que tú y tú y tú pueden pensar de mí, aunque sean fulano, fulano, y no porque viva en el, me vale, sino yo a todo el mundo le aconsejo ese, güey, que te valga, que te valga, mi novio, que te valga tu novio, no, es que mi mamá, güey, que te valga, te va a hacer feliz lo que vas a hacer, sí. Sí, entonces que te valga, lo que puedan pensar de ti, esa es mi filosofía. Que te valga. Realmente me vale y me vale tanto que trato de no juzgar, pues, no, así como que, ay, estamos resto, güey, me vale, o sea, realmente que haga con su vida lo que quieras, si es feliz, adelante, no la voy a juzgar a nadie. Entonces esa, esa vendría siendo, me vale, pip, ¿eh? Ok, no venga el dicho, no pasa nada. Se va a agüitar mi papá, ¿eh? Ok. Porque enfrente de él no digo groserías. Ok, muy bien. Lugar que te falte por visitar. Uy, un chorro. A ver, dilo para que, para que se te hagan realidad. Ah, ya sé. Lugar que me falta por visitar, por ejemplo, aquí en México, nunca he, nunca he ido a las pirámides de Teotihuacán, y eso me encantaría ir, porque yo soy, me gusta mucho como que la, la cultura así ancestral mexicana, ¿no? De que los mayas y bla, bla, bla. Entonces, no me apasionaba, pero así como que leía y veía series y todo, pero empecé a tener pesadillas, entonces me alejé un poquito de consumir ese contenido, pero me encantaría ir a las pirámides, me encantaría ir a un concierto masivo en, en Europa, algo así, pues, ¿no? Ok. Eso me encantaría. ¿Cómo sería una fiesta ideal para ti? A ver, platícanos, platícanos. Te nota que eres fiestera, a ver. No vergüenza, a ver. No, pues, ¿cómo es? Pues, ¿cómo es entonces? A mí ahorita mi fantasía de fiesta, porque sé mucho que no veo una fiesta así, es una fiesta donde haya música para bailar toda la noche, o sea, literal, a mí me encanta bailar, aunque no sepa bailar mucho, pero no bailar, o sea, que haya reggaetón y que haya rolas de Selena y que haya reggaetón viejito. Que salga la bisota que está en. Exactamente, y que estén mis amigas y bailar con mis amigas y pistear un chorro y si hay necesidad de otras cosas para ambientarnos más, pues, también. Excelente. Eso para mí sería que, wow, eso, o, sí, ir a la playa también, una fiesta en la playa. Pareciera que esta pregunta te la tuviera que hacer al principio, pero no, es al final. ¿Quién es Carolina Soto? ¿Quién es Carolina Soto? Bueno, es una morra simpática, amigable, pues, tengo como que tendencia a ser social, pero también soy una morra muy responsable, soy una morra responsable que le gusta dar todo de ello, o sea, neta que si tuviera necesidad de ir por los boxeadores al aeropuerto, iría, porque a mí me gusta sentirme que lo estoy dando todo, ¿sabes? Como de hecho, hay una frase también que pudiera ser mi filosofía, que es como, güey, dalo todo en el escenario, ¿no? Así que tú sal y rípatela y que te valguen lo que van a decir, es como ese tipo de, esa, esa, esa morra yo creo que soy. Ella dice, hay que armar un tour, tu morro, la en dos mil veintidós. ¡Vamos! O sea, hay que hacer una fiesta, ¿eh? Ok, muy bien. Pues, este, ya para finalizar, Caro, cuéntanos sobre mañana. A ver, ¿qué va a pasar mañana? Mañana, déjame sacar la cartelera, ¿verdad? Sí, saca la acordeón, saca la acordeón ahí. Déjale ahí, de Eduardo de Superboletos, a quien también le mando saludos. ¿Cómo no? Verá, déjale contesto. Y, pues, por supuesto, agradecer a Rafa Soto, ¿no? Que es patrocinador también de nosotros, de Kaizenbox, siempre ha estado al pendiente, siempre nos echa porras, ¿eh? Sí. Yo, la verdad que le agradezco mucho eso, nos dice, van muy bien, échale ganas. Y la próxima que los vea, los quiero ver crecer, lo veo que ya están diferentes. Muchas gracias, Rafael. Yo me acuerdo que, que, que cuando los veían en el box, le decía a mi papá, estos vatos nomás van a pistear, ¿eh? Me decía de que, de repente, los veía con siete vasos y yo, nomás van a pistear. Y ya él me decía que no, que son morras, él y el Diego los defendían un chorro. Porque yo, bueno, nomás van a pistear estos vatos, les decía ya. Pues, bueno. El Diego y mi papá ya los defendían. Yo no, yo no, yo no sé. Ya los defendían y ya, pues, ahora yo ya. Mira, él de volada se soltó riendo porque sí. Pues, bueno, mañana, plebes, es la, es una pelea que va por Box Azteca. Boxing Night. Boxing Night en La Ruina, es el tercer evento que hacemos en La Ruina. Este, ay, déjale, mando. Es el tercer evento que hacemos en La Ruina. Y la verdad es que está muy padre porque quieran o no La Ruina, pues, es como que el lugar de moda, está muy a gusto, no, está muy a gusto, este, va a ser mañana, va a haber bastantes peleas, vamos a empezar desde las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde se abran las puertas para que las personas que quieran llegar temprano, que la neta va a ser un chorro de calor, entonces yo recomendaría que llegaran un poquito más tarde porque, pues, no, obviamente va a haber paramédicos ahí por si alguien se deshidrata y todo, pero, pues, hace mucho calor. Pero, bueno, va a haber ventilación, vamos a tener todos los protocolos de salud, van a pelear el Yair Adame contra el Langostita López, que sé que es un tiro hermosillense, en modo sholo, a matar o morir, así que esa pelea va a estar buena, va a estar Pedro Larroca Campa, pues, que ya lo conocen al Pedro, un boxeador de Guaymas que jala muchísima gente, este, va a ser la pelea estelar, va a pelear contra un morro que viene de Tijuana, va a estar también Sergio, Sergio Chirino Sánchez contra Adrián Topito Gómez, que Adrián, yo a ese sí lo conozco porque ya lo he visto, pues, ya lo hemos recibido varias veces aquí, y es un morro muy bueno que lo da todo en el escenario, en el ring, entonces va a estar muy buena esa pelea, pues va a haber, miren, tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once peleas, vamos a disfrutar mañana, este, va a haber una pelea femenil también, que es Monserrat Alarcón contra Tania García. La campeona, la campeona Monserrat, ¿cómo no? Sí, 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 que es este tamañito, wey. Una cosita, una cosita. Cosita, pero la neta, las morras se dan con todo, se dan con todo, y más en pesos tan ligeros. De hecho, yo tengo la teoría que una vez le pregunté a mi papá, de que, papá, ¿será que las mujeres aguantamos más golpes? Físicamente nuestro cuerpo está diseñado para aguantar más golpes, y por eso no es tan común que haya knockouts de mujeres. Y papá, ¿qué? Ok. Puede ser. Puede ser. Porque no es tan común ver un knockout en morras, y la neta, aguantan un chorro de golpes. Y tiran mucho. Y tiran mucho, muy rápido. Desde el bravo, salen tirando muchos golpes. Sí, entonces va a estar muy buena esa pelea, va a ser a las seis veinticinco, mira, les voy a decir. A ver. El Tampa va a salir a las nueve de la noche, este, el Chirino va a pelear a las ocho veinte, el Cejitas, ah, también va a pelear el Cejitas a las siete cuarenta, entonces la primera campaña es a las cinco. Ya casi no hay boletos, obviamente, porque por la cuestión del semáforo epidemiológico, pues las autoridades nos dieron un permiso muy, muy limitado de aforo, entonces ya casi no hay boletos. Va a haber venta de boletos mañana en la taquilla, pero la neta, la última vez, no, la penúltima vez se agotaron. Literal, en las seis de la tarde ya no había boletos en taquilla, entonces seguramente mañana va a pasar lo mismo. Este, va a haber un aforo reducido, y la neta va a estar muy padre, va a haber una DJ en vivo, a lo mejor ya la conocen ustedes a la Karen Fierros, la DJ Karen Fierros, que ha estado con nosotros en varias funciones, pone un súper ambiente, vamos a tener música muy padre, entre peleas, entre rounds, va a haber entrega de reconocimientos, vamos a tener pantalla, va a haber repetición en circuito cerrado, no, va a estar muy padre, tenemos una producción muy buena, entonces, pues para que vayan, la neta, si nunca han ido al Vox, fíjate, yo tengo una amiga que es buchona, de ahí de la radio, una güera alta, muy espampanante, la nena se llama, Denise la nena, le mando un abrazo, es influencer, y ella nunca ha ido al Vox, y le invité la vez pasada, le invité como reina, en el área técnica y todo el rollo, y la morra está, güey, no manches, nunca había venido, está bien padre la mía, está bien padre todo, entonces, para que vean que también es un ambiente, quisiera decir familiar, pero no vamos a dejar entrar niños menores de 12 años, por la cuestión del semáforo, pero es un ambiente muy padre. Sí, es que todavía hay muchas personas que se quedaron con los años 60, allá de que antes el Vox era duros hombres tomando, y que se agarraban, se peleaban abajo del río, ya eso ya se acabó hace mucho tiempo. Digo, lo de los hombres tomando, es real, hombres y mujeres tomando, es real. Divirtiéndose, disfrutando. Exacto, exacto, aparte nosotros tenemos excelente equipo de seguridad, en cuanto vemos un borracho, un borloto, un desmanoso, lo sacamos, porque queremos respetar la diversión de las demás personas, entonces, no se lo pierdan, es mañana, sábado 28 de agosto, Parque La Ruina, en punto de las 5 de la tarde, los boletos están en, los boletos están a la venta, en superboletos.com, que la neta hemos estado batallando, porque como que la gente no se acostumbra todavía a comprar boletos en línea, pero ahí, si yo fuera ustedes, yo los comprara ahí, superboletos.com, no hay cobra de comisión, cuestan lo mismo en la página, y cuestan lo mismo en los establecimientos, tenemos a la venta de boletos en Parque La Ruina, en Deportes Navarro, y en Coliseo Boxing Club, pero en Coliseo es el último día que tienen para comprarlos ahorita, porque ya vamos a ir por ellos, y los vamos a vender mañana en la taquilla, entonces mañana, la entrada va a ser por la fábrica de cerveza de La Ruina, no va a ser por la entrada de la otra vez, va a ser por la primera, la que está del lado de la fábrica, donde está la pista de patinetas, ahí va a ser la entrada principal, vamos a tener abanicos, y satinitización, y todo el cotorra, entonces la neta, yo estoy muy emocionada, de hecho ahorita saliendo, tengo que ir para allá a una junta, entonces los esperamos. Excelente, pues muchas gracias, Caro, no, gracias a ustedes, primero que me facilitas el podcast, de verdad, mucha, mucha plática muy buena, gracias, gracias, de verdad que, que estoy muy contento, me he agradecido contigo, con 2M, con Rafa, de verdad que muchas, muchas gracias, y pues ya para finalizar, últimas palabras, pues para los que estuvieron contigo aquí viéndote, dejando comentarios. Gracias a los que vieron, seguramente dijeron, ay esta morra que va a decir, que tiene que decir, pues ojalá les haya gustado todo el salivero que me vente aquí, este, pues ojalá que se den la oportunidad de ir mañana, y que estén siguiendo de cerca la página de 2M, porque traemos, fueron a Guaymas ustedes, no fueron a Miramar, no, no, no podemos ir, no podemos ir, estuvo muy favo esa función, entonces traemos proyectos así, de, de hacer eventos, donde nadie ha hecho, porque ahora te lo juro, yo voy a cualquier lugar, y digo, aquí podemos hacer una pelea, aquí puede ser, de que ponemos la cámara ahí, ponemos, entonces eso está padre, entonces traemos ideas, muy, muy innovadoras para el futuro, talentos y todo, entonces ahí, y ahí pues si conocen un boxeador que quieran, a lo mejor que le echen un ojo ahí, mi papá, pues que nos lo etiqueten, que nos lo manden, ahí vamos a estar pendiente, muchas gracias, sale, gracias a ustedes chicos, gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí, el pendiente, nosotros fuimos y somos, Kaisenbox. 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 Kaisenbox.